Vinimos trabajando bastante tiempo con el tema del sonido, de la música, del tango y bueno, nos pareció un punto de madurez que teníamos para poder grabar así que decidimos grabar a través de INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música y bueno, la verdad que el tema de poder llegar a grabar un disco es algo muy importante para cualquier músico porque uno es como que deja una pequeña semilla más musical ahí en la música de salta así que estamos muy contentos con poder llegar a ese punto de poder grabar y mostrarles lo que hacemos y poder dejar ese registro Es que creo que son temas clásicos que nos gustan a nosotros y que se fueron construyendo con los arreglos de una manera que nos convencieron a nosotros y nos era fácil tocar esos temas a otros capaces probamos otros temas y nunca los pudimos terminar de armar entonces esto se fue que ensamblaban bien con los instrumentos y también el tango, bueno eso es un poco lo mismo que decía como todos lo escuchamos desde nuestra primera infancia o desde la esencia entonces una música como caló muy hondo, viste entonces llega un momento que sale naturalmente esto y además tiene, respecto a eso de hacer tango en salta o en cualquier otro lugar del mundo todas las músicas folclóricas tienen su universalidad pero el tango sobre todo, que es como una mezcla muy rara es una música folclórica que al mismo tiempo tiene muchos matices se ha podido meter desde el jazz hasta las cosas de la música clásica obviamente entonces eso le da como un carácter que suene donde suena siempre en algún punto queda bien, como el calza bien y no desincroniza así que igual, mayormente es eso pero como nos gusta tanto, creo que eso se contagia en vivo y no desincroniza 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 y no desincroniza